Y une el sol Esto desea Calienta mi corazón Como en una novela En una televisión Te acerco a ti Para veros Y debos Te acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo las penas Y no me puedo controlar Creo que mi cintura Chocará mi cultura No quiero recontar ella Y no me puedo controlar Y bailando, bajando O bailando, bailando Soy la gran maravilla Que no se te amanece Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo las penas Hoy a mi guerra con toda Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa A ver si practica Con todo por la mañana Cancí con alguien más Cuando vengo contigo Mi cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruto pone la pasión Acércate de mí Acércate de mí Hacemos 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 Mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo las penas Y no lo tengo las penas Y no lo puedo controlar Y bailando, bailando O bailando, bailando O bailando O bailando O bailando O bailando Así se te amanece Hoy mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo las penas Y bailando Hacemos Hacemos Creo que se distrae Por un poco No lo tengo сил Y bailando O bailando O bailando Europe Están bailando, bailando Si se va en este Porque mi figura Necesita tu ayuda No nos quedó la cena Voy a perder la corona Y si cura, si cura Y si cura, si cura